Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Desgraciadamente, los datos sobre la evolución del COVID no son nada halagüeños. Muy al contrario, el aumento paulatino de los contagios confirma no solo que seguimos haciendo algo mal, sino que la vacuna no acaba de inmunizar por completo a quien se le inocula, es decir, que los contagiados últimamente lo estaban y algunos con las tres dosis o la pauta completa. Evidentemente, la situación nos plantea infinidad de dudas y hace que el temor al contagio esté volviendo a tomar las posiciones de defensa que habíamos abandonado hace meses. Sin embargo, no todos respondemos con las mismas armas a la erradicación de la pandemia, porque asomándonos a la calle comprobamos que el cuidado y la cautela que hemos puesto a lo largo de estos meses para evitar el contagio, que ha sido muy positivo y que, de hecho, habíamos conseguido reducir a mínimos, no todos elegimos el mismo camino para recorrer el trayecto que nos resta para acabar con tanta desgracia. No se trata de culpar a nadie, aunque sí de entender lo que está ocurriendo, no ya en el resto de Europa o el mundo, sino entre nosotros, que es lo que realmente nos importa y preocupa. Nuestro hospital está volviendo a registrar un número de ingresos y de ocupación de las unidades de cuidados intensivos que no son precisamente tranquilizadores. Si a esta realidad le sumamos lo que estamos viviendo en cuanto a las fiestas en las que participamos, especialmente en las reuniones de amigos y de empresa, que estos días se convocan y celebran muchas lo que está por venir, es decir, las cenas de Nochebuena, de Fin de Año y de Reyes, en las que también participamos. Que los sanitarios nos estén enviando mensajes de calma y sentido común es lo menos que merece el momento. Que recordemos, no es tan complicado controlar, ya que se mantiene, porque son efectivas, a decir de la ciencia, las medidas de seguridad básicas, o sea, las distancias de seguridad y la mascarilla allí donde la ventilación sea escasa y el número de personas sea excesivo. Si al mismo tiempo evitamos los abrazos y besos propios de días tan especiales, los contagios y su intensidad serán mucho menos. Por supuesto, se trata de una decisión íntima y no seremos nosotros los que intervengamos en la vida de nadie, pero sí recordarles a quienes no estén a favor de este tipo de controles o cuidados, que no se trata tanto de protegerse a sí mismos como de hacerlo en favor de los demás. En este punto conviene recordar que la infección por COVID la podemos conseguir en el lugar y en las personas más inesperadas y que precisamente porque nosotros mismos podemos ser asintomáticos con capacidad suficiente de extender la enfermedad, lo de cuidarse es una obligación ineludible y muy especialmente cuando formamos parte de quienes tienen por costumbre o por trabajo las relaciones sociales. No será el primero ni tampoco el último que ha salido libre de la enfermedad de su casa y ha vuelto con ella sin ser consciente de ello, ayudando al contagio de quienes más vulnerables por edad o por patologías concretas acaban falleciendo. Pocos serán los que puedan asegurar que en su familia o círculo de amigos no han sufrido uno o varios o alguno de estos de sus miembros. Ahora, con la vuelta a los tiempos más terribles, apostar por la aceptación de las medidas que hasta ahora se han mostrado eficientes, estamos convencidos de que el Senado sería una decisión que aliviaría el sufrimiento de muchas personas, que no es poco. Por el momento, la pandemia sigue ganando el partido, que se inició hace ahora casi un año, y todo porque su capacidad para cambiar el equipo, debutar a favor de conseguir nuevos infectados, sigue siendo la mejor delantera que hemos conocido. Nosotros, además de las vacunas, disponemos de la mascarilla y la distancia de seguridad como armas efectivas para mantener al menos el empate. Si les unimos un poco de aislamiento en casa, de ausencia en los lugares en los que desde lejos se sabe que son un foco de contagios, estamos convencidos, señores y señores, de que conseguiremos un resultado positivo. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, señoras y señores, por su compañía. Ahora es el tiempo de las noticias en Radio Andújar. Una cita que ya conocen a esta hora. Comenzamos destacando de manera breve, en titulares, los temas de los que hablamos a continuación. Sigue la tendencia al alza en los contagios e incidencia acumulada, lo que vuelve a llevar al comité de expertos a pedir prudencia en estos días y no bajar la guardia. La Junta de Andalucía ha pedido autorización para extender la petición del pasaporte COVID o prueba negativa en coronavirus en los accesos a la hostelería y al ocio nocturno. Vamos a retomar hoy, especialmente en este tiempo de noticias, un asunto que teníamos pendientes de ampliarles. Es relativo a las gestiones que se siguen para la creación en Andújar del Centro Logístico Intermodal. La Administración Local y Autonómica siguen enfrascados en reproches acerca de quién tiene la culpa de la paralización documental. Vamos a repasar otras noticias más breves. Pues vamos a empezar como es habitual con los datos de evolución de la pandemia y seguimos insistiendo en lo mismo que en las últimas semanas nos atreveríamos a decir que en los últimos meses que estamos viviendo una ola, una ola por coronavirus con diferencias con respecto a las anteriores. Estamos viendo como en las primeras olas que lamentablemente hemos sufrido del coronavirus cuando se disparaba al alza los contagios o la incidencia acumulada era un pico bien marcado en todas las escalas que siguen los especialistas. Mientras que en esta sexta ola estamos viendo una subida más suave pero imparable que todavía nos dicen quienes saben de esto no ha llegado al pico de manera que podamos decir ahora ya empieza el descenso. Así que hay que esperar la evolución en estos días claves del año para saber en definitiva pues cómo va a desarrollarse todo. Temen los expertos que todavía lo peor de esta sexta ola esté por venir, por llegar cuando salga lo que hemos hecho en el Puente de la Constitución y lo que estamos haciendo en estos días previos a las fiestas navideñas. Empezamos con esta antesala del fin de semana en cuanto a la evolución de la pandemia que nos dejaba en la provincia 140 nuevos positivos, 7 personas curadas y un fallecimiento con una incidencia acumulada de 127,8 casos por cada 100.000 que sitúa a la provincia de Jaén en sexta posición en Andalucía en cuanto a las provincias con más incidencia por coronavirus. A la cabeza está Huelva con 197, seguida de Málaga 186, Córdoba que ya ha bajado de ese ranking en el que ha estado muchas semanas en primera posición con 166, le sigue en cuarta posición Sevilla, 150, Cádiz, 144, luego está Jaén, Almería en sexta posición con 112 y Granada que sigue resistiendo en menor incidencia en Andalucía con 100 casos por cada 100.000. En cuanto a este reparto que se hace o que hacemos en esta ocasión en 18 municipios a los que hacemos seguimiento en Radio Andújar sobre la evolución de la pandemia, hay que indicar que cinco de esos positivos a los que antes nos hemos referido que eran 140 a nivel provincial, cinco ha sido para Andújar. Hablamos del viernes, está por conocer todavía qué nos dice la Junta de Andalucía qué ha pasado o qué datos han reportado pertenecientes al fin de semana, sábado, domingo y también al lunes que lo conoceremos en el transcurso de la mañana. Por lo tanto, cinco al inicio del fin de semana y por aquello de hacer una suma de lo ocurrido la semana pasada en Andújar sumábamos en total 25 positivos en una semana. No obstante, bajábamos la incidencia, la teníamos el jueves en 92,9 y el viernes la dejábamos en 87,4. Tenemos también un dato, eso sí, del fin de semana, al sábado, la Junta de Andalucía había confirmado 434 personas ingresadas en Andalucía por coronavirus en alguno de los hospitales andaluces de los que 87 están en UCI. Bueno, de esos 434, 33 son hospitalizaciones en la provincia y de esos 87 ingresados en UCI, 5 son en la provincia de Jaén. Como les decíamos también, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Andalucía, se ha ampliado por parte de la Junta de Andalucía la posibilidad, se ha solicitado, de exigir el certificado COVID de vacunación, de recuperación o de prueba negativa PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado para aquellas personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno, una petición que abarcaría hasta el 15 de enero y que, como también les indicábamos, debe ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para su puesta en funcionamiento. Teníamos pendiente con ustedes analizar otra de las mociones importantes del Pleno de la Corporación que tiene que ver con el Centro Logístico Intermodal. Recordar que Jesús Estrella en calidad de Delegado Territorial de Fomento a la pregunta de Radio Andujar sobre este tema contestó que la Junta de Andalucía tiene hecho sus deberes y que es el Ayuntamiento de Andujar el que tiene que dar los pasos oportunos para desatascar los problemas del Centro Logístico. Bueno, pues le puedo decir que con el Centro Logístico Intermodal donde tiene que preguntar es en el Ayuntamiento de Andujar. Y ya decís por qué. El Centro Logístico Intermodal de Andujar depende de que se haga una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana donde se pase la zona destinada al Centro Logístico a carácter logístico, a un equipamiento logístico. Esa modificación puntual se inició en el año 2017-2018. Existen unas normas para aprobar esa modificación puntual que es que la declaración ambiental que se emita tiene un plazo de validez de 15 meses. En 15 meses el Ayuntamiento de Andujar tiene que aprobar inicialmente la modificación puntual. Si no lo hace decae y no lo ha hecho como consecuencia de que no lo ha hecho la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que da cobertura al Centro Logístico Intermodal ha decaído. Al haber decaído tienen que empezar de nuevo y han empezado de nuevo en el verano en julio del 2021. Luego tienen que agotar la tramitación urbanística y la tramitación ambiental para modificar el Plan General de Ordenación Urbana y darle cobertura a un equipamiento logístico que la Junta traducida mantiene el compromiso el Gobierno de Juanma Moreno mantiene el compromiso de seguir invirtiendo de dos formas. Una incluyendo el Centro Logístico de Andujar en el Plan de Infraestructura 2021-2030 en el PITMA un plan que es necesario tener aprobado donde vengan las inversiones que se van a acometer en toda la provincia de Jaén y en toda Andalucía hasta el punto de que si no aparece en ese documento no se puede obtener ningún tipo de financiación europea. Luego, por tanto, el Centro Logístico de Andujar está en ese plan en esa programación en ese plan de impulso de la sostenibilidad y el transporte de lo que es Andalucía consta con nombre y apellido. Pero es que, además, el plan funcional que se había redactado y que está pendiente de aprobarse definitivamente se mantiene en la vigencia del mismo hasta tanto se modifique el plan general por parte del Ayuntamiento de Andujar. Hasta tanto no esté acondicionado la normativa urbanística de Andujar difícilmente se puede hablar o se puede continuar con la tramitación del Centro Logístico Intermodal. La Junta ha hecho su deber es incluir y mantener el compromiso con Andujar incluyéndolo en el PITMA que es el documento de planificación de inversiones estratégico de Andalucía que permite la financiación europea. Consecuencia, entendemos, de estas declaraciones surge la moción que defendió el Partido Socialista por la que se insta a la Junta de Andalucía a agilizar los trámites para el desarrollo del Centro Logístico Intermodal en Andújar. Moción que expuso la concejala de Personal y Bienestar Social Josefa Jurado. Moción por la que se insta a la Junta de Andalucía a agilizar los trámites para el desarrollo del Centro Logístico Intermodal en Andújar. Exposición de motivos. Para el progreso de Andújar es vital seguir trabajando por el desarrollo económico y la industrialización. En este marco, el aprovechamiento de la ubicación estratégica de nuestra ciudad a través del desarrollo de infraestructuras logísticas ha concitado el interés y la unanimidad de partidos políticos y administraciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, hasta ahora la Administración autonómica no ha mostrado una voluntad clara y decidida por hacer realidad la implantación de un centro logístico intermodal en Andújar. Tras varios años de abandono por parte incluso del Ayuntamiento de Andújar del proyecto de desarrollo del polígono de Llanos del Sotillo y un permanente enfrentamiento con la Junta de Andalucía por determinar cómo secuenciar las pautas de la gestión de la instalación del centro logístico intermodal en Andújar, se abrió un nuevo escenario a través de la firma de un convenio de colaboración con la Agencia Pública de Puerto de Andalucía, APA. Fruto de este convenio, cada Administración, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de Andújar asumían obligaciones de cara a conseguir la implantación del centro logístico. Así, al margen de contacto y trabajo permanente, durante años con técnicos de la Agencia Pública de Puerto de Andalucía, las principales obligaciones se concretaban en la innovación del PGO en los sectores 3 y 4 para permitir el uso logístico por parte del Ayuntamiento de Andújar y la redacción y aprobación definitiva del plan funcional del centro logístico por parte de la Junta de Andalucía. Durante todo este tiempo, el Ayuntamiento de Andújar ha actuado con celeridad y eficacia en todos y cada uno de los hitos y momentos del procedimiento. Todos los retrasos durante el desarrollo del expediente han sido responsabilidad de otras Administraciones en la toma de decisiones y en la emisión de informes sectoriales como puede comprobarse con la documentación que obra en el expediente. Hasta tal punto que a finales de 2018 y principios de 2019 durante meses se paraliza la tramitación del expediente por una disparidad de criterios entre APA y la Delegación Territorial de Fomento ambos organismos de la Junta de Andalucía. Este desencuentro se resuelve después de meses y tres reuniones con representantes de la Delegación Territorial con presencia del propio delegado. Se emite por parte de la Junta de Andalucía el documento de alcance en el que consta entre otros informes de la Delegación de Ordenación del Territorio donde se contradicen los criterios de desarrollo urbanístico previstos por la APA. Todos estos retrasos de los que no es responsable en absoluto del Ayuntamiento de Andújar alargan el procedimiento. Aún así el Ayuntamiento prosigue con la gestión del trámite administrativo. Sin embargo desde finales de 2018 en que la Agencia Pública de Puertos tenía todo listo para aprobar definitivamente el plan funcional del centro logístico la Junta de Andalucía no realiza esta gestión eludiendo así implicarse junto con el Ayuntamiento en la gestión de la instalación del centro logístico. No hay ninguna razón técnica que impida que la Junta de Andalucía hubiera aprobado definitivamente el plan funcional del centro logístico tal y como constata la propia Agencia Pública de Puertos. En 2021 y en una reunión de trabajo con el Delegado Territorial de Fomento este traslada verbalmente en presencia de técnicos municipales y de delegación que debe iniciarse de nuevo el expediente por quedar nulo ante la sentencia dictada por los tribunales en relación a aquellos expedientes de innovación tramitados en base a una adenda acordada con la normativa urbanística. Se menciona un plazo máximo de tramitación de 15 meses. No obstante tras comprobar el expediente no consta que nuestro caso se haya tramitado en base a dicha adenda. Hasta tal punto es extraño que no se recibe notificación por parte de la Administración autonómica de la obligación de reiniciar el procedimiento de innovación. Por consiguiente el Ayuntamiento continúa con la tramitación necesaria solicitando los distintos informes sectoriales pertinentes ajenos a la Junta de Andalucía como son Fomento, ADI, Confederación y Hidrográfica que han de informar además de remitir el documento a la Comisión Provincial de Coordinación de Urbanismo. De hecho y por increíble que parezca en diciembre de 2020 superados los teóricos quince meses la Junta de Andalucía requiere al Ayuntamiento de Andújar documentación para continuar el expediente de innovación del PEGOM. No obstante y después de que el delegado territorial de Fomento insistiera en la imperiosa necesidad de reiniciar el expediente en abril de 2021 el Ayuntamiento de Andújar comenzó de nuevo el procedimiento. Una vez más la delegación territorial lo admite a trámite un mes después del plazo en que debe hacerse según marca la normativa de la propia Junta de Andalucía. A día de hoy 25 de noviembre de 2021 aún no se ha recibido el documento de alcance solicitado con fecha 7 de junio de 2021 cuando la propia normativa de la Junta de Andalucía establece un plazo de tres meses para que la Administración autonómica responda. El pasado mes de septiembre el Ayuntamiento de Andújar presenta a la Delegación Territorial de Fomento alegaciones al Plan de Infraestructura del Transporte y la Movilidad de Andalucía PISMA ante la noticia en algún medio de comunicación de que el Centro Logístico Intermodal de Andújar quedaría excluido de este documento de planificación. Andújar se encuentra en un lugar geográfico privilegiado para el desarrollo industrial y logístico de la comunidad autónoma. Sería muy grave que después de años de compromisos verbales e infinidad de trámites por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Andújar el Centro Logístico de Andújar quede fuera del PISMA. Ante el desarrollo de los acontecimientos es necesario que se reitere por parte de los partidos políticos y las instituciones un compromiso y una deuda histórica con la ciudad de Andújar. Se ha perdido demasiado tiempo para que responsables políticos se escuden en artimañas normativas para retrasar el compromiso político que todos debemos tener con nuestra tierra. La historia de Llanos del Sotillo y por consiguiente el desarrollo industrial de Andújar y su progreso ha tenido que sufrir lamentablemente las consecuencias de decisiones políticas interesadas muy alejadas del interés general de la ciudad durante demasiado tiempo en el pasado. Es inaceptable que una vez que se ha consensuado entre el Ayuntamiento y la Junta la secuencia de gestión más adecuada para hacer realidad la instalación del Centro Logístico Intermodal, los escollos burocráticos sin duda subsanables puedan poner en tela de juicio el compromiso de la Junta de Andalucía con Andújar. Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Andújar propone la siguiente moción a este Pleno para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes acuerdos. Uno, instar a la Junta de Andalucía a enviar de forma inmediata al Ayuntamiento de Andújar el documento de alcance para continuar los trámites necesarios para la instalación del Centro Logístico Intermodal y a implicarse decididamente en agilizar todos los trámites necesarios para concluir la secuencia de gestión pactada entre ambas Administraciones. Dos, instar a la Junta de Andalucía a que en el documento definitivo del PISMA siga contemplándose la instalación del Centro Logístico Intermodal de Andújar como una actuación necesaria, prioritaria, urgente y de interés de la comunidad autónoma, tal y como se ha reiterado tantas veces verbalmente y por escrito. En el turno de intervenciones, Juan Francisco Cazalilla, portavoz de Adelante Andújar y miembro del equipo de gobierno, hizo una cronología sobre los trámites del Centro Logístico Intermodal desde su comienzo y finalizaba mostrando su apoyo en esta moción. En septiembre del 21, la Junta de Andalucía presenta un plan de infraestructura y transporte y movilidad en Andalucía, denominado PISMA del 21 al 30, en el que no queda claro a nuestro juicio el desarrollo del nodo logístico de Jaén, Puerta de Andalucía, Linares, Martos, Andújar y Bailén. Nosotros mucho nos tememos que el desarrollo del nodo logístico de Jaén puede quedar relegado, a pesar de que el plan reconoce la especial importancia del mismo y ejecutar una actuación con ubicación a determinar según un estudio previo. Entendemos y creo que es extensivo a todas las fuerzas políticas con representación en este ayuntamiento que Andújar no se puede quedar fuera al contar en primer lugar con una ubicación privilegiada de la A4 con un ferrocarril y además que obligatoriamente ese ramal central del corredor mediterráneo de la red transeuropea tiene que pasar por nuestro municipio si así. Por lo tanto nosotros entendemos que la moción que presenta el Partido Socialista es oportuna y así la vamos a apoyar. Encarna Camacho portavoz de Andalucía por sí se ha mostrado a favor de la moción y ha remarcado la importancia de agilizar los trámites por ambas partes. Y como digo hablamos ya de casi más de 15 años desde que se puso aquella primera piedra en lo que se llamó Inno Bandújar y entre encuentro y desencuentro con la Junta de Andalucía la verdad que prácticamente estamos igual o peor que cuando empezamos. Aquí se han dado datos tanto por parte de la moción que presenta el PSOE de las situaciones que se han ido viviendo a lo largo de estos años también alguna el señor Cazalilla la acaba de describir yo creo que los ciudadanos están cansados de escucharnos hablar de de este tema están cansados de datos y datos y que la realidad es que cada día pues sigue igual esa recta el sartillo que como digo sería un lugar estratégico para el desarrollo económico industrial y de la ciudad y también de la comarca incluso de la provincia y nosotros desde luego vamos a aprobar una moción que lo que pide es que se agilicen los trámites por ambas partes por parte de la Junta de Andalucía da igual el caso que lo que queremos ver lo que quieren ver los vecinos y vecinas de Andújar es que de verdad comience cuanto antes la obra necesaria para que eso sea una realidad cuanto antes para que al final pues repercuta en la economía y en la creación de empleo que tanto nos hace falta en Andújar Francisco Carmona portavoz del Partido Popular argumenta que al Ayuntamiento de Andújar se le han pasado los plazos esta moción señora jurado pues se debate aquí empezamos otra vez a hablar del tema por su sectarismo y el ánimo de confrontación que tiene continua porque todos los portavoz de aquí presentes le hemos estado rogando que lo importante es que nos pusiésemos de acuerdo para instar a la Junta y al Ayuntamiento que se agilice el tema como usted no tiene que quedar en lo alto pues por eso estamos hablando otra vez de un tema recurrente que llevamos ya pues más de 15 años y la Junta de Andalucía pues está haciendo los informes necesarios para que a ustedes les llegue el plan de alcance medioambiental estratégico y se empiece a funcionar así de sencillo pero cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y nosotros estamos dispuestos a que la Junta suma la suya y lo envíe lo antes posible y también instar al Ayuntamiento que haga sus deberes no queríamos nada más que eso sin entrar en nada y usted gerre que gerre no, no encima yo no es que la Junta yo no es que la Junta pues mire usted la Junta que hasta hace dos años y medio estaba con el PSOE tardó un año en mandarle el plan funcional el plan de perdón el plan de alcance medioambiental estratégico a ustedes se les pasaron los plazos y ahora se inició de nuevo sin de sencillo ¿cuál es la voluntad? pues la voluntad tiene que ser de toda esta corporación de instar al Ayuntamiento con sus técnicos que se haga lo antes posible y a la Junta de Andalucía a que lo antes posible mande el plan de alcance Josefa Jurado continuó respondiendo a la oposición sobre el retraso de los plazos y añadía también las contradicciones de la Junta de Andalucía que provocaron este retraso señor Carmona nosotros no aceptamos su enmienda porque nosotros somos de verdad de verdad y decimos lo mismo en el pleno del Ayuntamiento que en los vídeos que ante los medios de comunicación o que en las salas de comisiones cuando negociamos con usted si le importa no le he interrumpido ni una vez a ver si usted puede respetar la verdad en las mociones y el turno de palabra del resto de portavoces mire usted por favor no se interrumpan mire usted nosotros insisto decimos lo mismo ante las cámaras que detrás de las cámaras y nosotros como decimos lo mismo no aceptamos una plantamiento de ustedes para que nosotros modifiquemos una moción para decir cosas que no son ciertas y le explico por qué le he dicho que nosotros si manteníamos estos acuerdos podíamos incluso valorar valorar que se quedaran solo los acuerdos pero es que ustedes están siempre no sé desde que gobiernan la junta están muy miedosos de pedirle a la junta cosas nunca tiene la junta responsabilidad después mire usted en este tema si la tiene si lo tiene porque se le llena a usted la boca de decir que a nosotros se nos ha pasado el plazo mire usted señor Carmona efectivamente como usted ha dicho a nosotros nos llegó el documento de alcance en octubre del 18 11 meses se tardó tenían que haber sido tres si yo no tengo ningún problema en reconocerlo en 18 cuando gobernábamos nosotros 11 meses tenían que haber sido tres pero ¿sabe lo que pasó también? pasó que había una serie de contradicciones unas contradicciones enormes cuando nosotros nos tenemos que poner a hacer esa modificación del PGO a la vista de la contradicción y la contradicción estaba dentro de la junta entre la la agencia de de puertos la APA y urbanismo de la junta se tuvieron que mantener muchas reuniones mire usted señor Carmona de los mismos técnicos correcto si yo aquí lo único que quiero es que se solucione esto para mi pueblo lamentablemente ustedes no lo quieren así los demás sí porque si no lo apoyarían si no lo apoyarían las cosas no se dicen se actúa aquí tenemos mire usted aquí tenemos un correo de enero del 19 dice problemón modificación PGO criterio hay una diferencia de criterio entre APA y urbanismo a nivel provincial en cuanto a la clasificación de los terrenos del centro logístico APA dice que tiene que ser todo sistema general y urbanismo que terreno urbanizable como lo tramitamos señor Carmona como lo tramitamos y no se ponen de acuerdo ni ellos en la junta ¿sabe lo que hicimos nosotros? ponernos a trabajar ponernos a trabajar provocar reuniones tener correo tener más reuniones si hace falta con técnicos con políticos para que entre ellos resolviera la discrepancia dice el correo la propuesta plantea va a clasificar el suelo como no urbanizable quitando la clasificación anterior del suelo urbanizable entregándolo como sistema general área logística intermodal y nosotros decíamos que no puede ser sistema general porque los sistemas generales no tienen aprovechamiento lucrativo y tampoco se pueden enajenar y otra serie de cuestiones esto en enero de 2019 nosotros habíamos recibido el documento de alcance y estábamos ya trabajando en este tema lo habíamos recibido en noviembre y ¿sabe lo que pasa? que provocamos un montón de reuniones pueden preguntarle al delegado que ha estado en algunas de ellas y llegamos a julio del 19 seguimos trabajando y siguen sin ponerse de acuerdo y nos llegan correos ejemplos áreas logísticas como sistemas generales y nos mandan y se mandan entre los técnicos una serie de modelos para ver cuál es el que se adecua Andujar ¿y saben cuándo resuelven esa discrepancia? en noviembre del 2019 11 meses después de que esté el documento de alcance ¿y saben lo que hacemos nosotros? nos ponemos a trabajar pero claro si hemos perdido desde que se nos llega el documento de alcance 11 meses de esos 15 entenderá que a lo mejor habría que buscar responsabilidades en otro sitio que se le llena usted la boca de decir que hagamos nuestro trabajo ojalá se le llenara tanto de pedirle también a los demás que lo hagan porque aquí lo único que buscamos es el beneficio de nuestro pueblo que lástima que ustedes no quieran el beneficio de su pueblo porque le habrán llamado capítulo y esto claro no se puede debatir en Andujar poniendo a la Junta en su sitio respecto de confrontar y de crispar mire usted seis años estuvieron ustedes confrontando y crispando seis seis uno detrás de otro tenemos aquí un montón de expedientes un montón de papeles usted tiene yo tengo ustedes no hicieron en seis años ni uno ustedes no hicieron en seis años ni uno no pueden presentar ni un papel bueno sí hicieron uno este el folleto de la gran mentira este papelito sí lo hicieron y lo repartieron por todos lados eso es lo único que ustedes han hecho pero puede usted dejar puede usted dejar intervenir y le voy a decir lo que es tender la mano y no confrontar nosotros vamos a seguir trabajando y por eso cuando resulta que el señor delegado dice en una reunión ah por cierto que tenéis que empezar de nuevo sin comunicación oficial de ningún tipo curioso nosotros empezamos de nuevo que no tenemos ningún problema que volvemos a empezar pero que señor Carmona que el día 15 del 4 volvimos a empezar que la resolución en el plazo de 20 días hábiles tenía que estar sobre la admisión o en admisión a trámite que se admite a trámite el 4 del 6 ya va con retraso otra vez la junta admite a trámite el órgano ambiental y dispone de un plazo de tres meses para elaborar y remitir el documento de alcance tenía a plazo hasta el día 7 del 9 estamos a 25 de noviembre todavía no ha llegado es que yo veo una desidia y una dejación que no quiero pensar mal pero desde luego que ustedes no le pidan a la junta que agilice los trámites y que se escuden en que a nosotros se nos ha pasado el plazo cuando a ellos no se ponían de acuerdo a ellos no se les ha pasado ningún plazo pero si ya se les ha pasado el primero del nuevo expediente mire usted señor Carmona que aquí cada uno se retrata con lo que dice y con lo que hace con lo que hace en un sitio con lo que hace en otro y hay cosas que quedan meridianamente claras que aquí ustedes se posicionan en contra de que la junta haga lo que tiene que hacer en el beneficio de que este tema salga adelante pero que no nos sorprende que ya le digo que no nos sorprende que nunca hicieron nada espero que se puedan en algún momento reflexionar porque de verdad esta forma de hacer política yo no hago teatro señor Carmona pero le aseguro pero le aseguro le aseguro lo que no hago es por intereses partidistas y personales hacer lo que ustedes hacen por último la moción fue aprobada con votos a favor del partido socialista adelante Andújar y Andalucía por sí y con votos en contra del partido popular el alcalde de Andújar Pedro Luis Rodríguez finalizaba concluyendo que lo importante es el desarrollo y los intereses de Andújar siento mucho que no haya unanimidad en este caso porque tienen que entender que esto es una cosa que ya el pueblo de Andújar esperando por 20 años que está pasando de un sitio a otro que nosotros cuando hemos estado gobernando anteriormente gobernaron ustedes no hemos tenido ningún problema con exigirle y pedirle a la Junta y aquí se le reclama a la Junta se le reclama a la Junta ahora y cuando inició el procedimiento si los plazos se pasaban se le reclamaba a la Junta y nosotros nosotros el Ayuntamiento de Andújar es un mero tramitador es un mero tramitador y en el nuevo expediente en el nuevo expediente ya va con retraso y se le mandó una carta al delegado de Fomento diciéndole que teníamos retraso y si ustedes se ponen a ajustar las cuentas de los plazos de lo que hace falta ya sabemos todos que motivan a esos retrasos y el tema es el pueblo de Andújar y el tema es el beneficio de Andújar y el desarrollo industrial de Andújar y a ver si somos capaces de una vez por todas de ponernos de acuerdo y poner los intereses del pueblo de Andújar que son los que no han votado y por los que estamos aquí por encima de intereses personales y partidistas y miren ustedes el Ayuntamiento el Ayuntamiento de Andújar el Ayuntamiento de Andújar jamás hasta hoy que hemos presentado la moción ha dicho nada de la Junta de Andalucía en cambio el delegado de Fomento le pregunta y le echa el muerto al Ayuntamiento el Ayuntamiento se defiende solamente eso a ver si somos capaces de mirar por los intereses por los intereses de los vecinos y vecinas de Andújar independientemente de que estén gobernando yo sé que si el tema se resuelve estando yo el alcalde y gobernando el Partido Socialista no les va a gustar a ustedes pero sería el beneficio de Andújar pues ya han escuchado que calentito estuvo el último pleno de la Corporación Municipal cuando hizo referencia a este asunto del Centro Logístico Intermodal Innova Andújar Innova Matrix 15 años hace ya y bueno pues prácticamente no nos hemos movido una noticia que vamos a seguir muy de cerca desde Radio Andújar en la despedida de manera más breve recordarles que ha sido un fin de semana de muchos eventos que pueden seguir ya también a través de nuestras redes hemos tenido pregón de Navidad de la mano de la Peña Rincón del Arte hemos tenido Gala del Deporte hemos tenido la presentación del último libro de Miguel Laguna y de todo ello le damos cumplida información junto a otras noticias más breves que tienen que ver de fotografía o de ajedrez en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube recordarles que también ha sido fin de semana para la celebración del Congreso Provincial del Partido Socialista que refrenda en su puesto como Secretario General a Francisco Reyes y a Manuel Lozano el alcalde de Marmolejo como Vicesecretario General vemos en la Comisión Ejecutiva nombres de Andújar como el de Micaela Navarro como Presidenta de Honor del PSOE en la provincia y a Pedro Luis Rodríguez en la Secretaría de Formación y Atención al Militante pues así lo dejamos deseándoles lo mejor gracias hasta luego Radio Andújar profesionales al servicio de la información Atención Atención Gracias por ver el video.